A dos semanas de que inicia el renombrado Carnaval de Río de Janeiro, las calles cariocas se inundaron de personajes fantásticos para celebrar el precarnaval. Un talentoso guasón y una singular gatúbela, miembros del grupo Desliga da Justicia, fueron los encargados de animar este primero de muchos blocos, los cuales son grupos de comparsas que reúnen gran cantidad de simpatizantes. Entre los carnavaleros esta celebración se conoce como el carnaval de calle, pues los colectivos musicales recorren los barrios de Río, llevando el espíritu festivo a cada rincón de la ciudad. Adriano, uno de los asistentes a este evento, no pudo contener la emoción al hablar del precarnaval y dejó claro que la fiesta es perpetua. La mejor cosa de Río de Janeiro, sinceramente, es el precarnaval. Vamos a tener un mes, casi un mes y medio de fiesta. Hoy tenemos tres blocos, al salir de aquí tenemos dos blocos más y mañana otros tres. En la programación de los fines de semana siempre tenemos algún bloco. Entre las pintorescas criaturas que adornaron la mañana, resaltó el homenaje hecho al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien tampoco podía quedarse fuera de la celebración y se entregó a la desenfrenada samba. Se espera que el bloco de la banda Ipanema congregue esta misma tarde a más de 50.000 personas en el tradicional bohemio y playero barrio de la cidade maravillosa. Así Brasil no descansará por los próximos días. El alimento será la fiesta, la bebida será embriagante y el sueño estará prohibido.